De Jalisco hemos venido, a alegrar los corazones. Y ahí te vamos mi Jalisco, Puro Internacional Guadalajara, ¡sí señor! Ay, 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 Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa, Tú que conservas agua del pozo, y de tus mujeres lo más hermoso, Juan Alajara, Juan Alajara, ¿quién es el alma más mexicana? Ay, 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 ay. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!